esta buena no? ay esta bien buena eh hay que tener cuidado raza me pego aqui en la cara pero por la gorra agarro la gorra esta bien bueno eh creo creo esa era otra vez que rollo raza pues hoy vamos a pescar aqui en el machetero lake esta aqui en sabinas coahuila es un tajo esta chido esta padre ha subido el agua y aqui vengo con mi camarada John Way un camaradilla y pues vamos a darle machin sobre ahorita estamos listos ya para pescar aqui en la mamalona venimos aqui al machetero lake y estan comiendo en orilla y que comieron hay un chorro de agua miren aqui es donde vamos a a pescar aqui va a estar el rollo ahorita les voy a enseñar como esta el show esta muy bonito aqui ahora John Way miren aqui esta este lugar que quiere hacer John Way esa isla que esta ahi me gusta mira por la llana algo de un techo escuchando y luego nos vamos por el orillito y por todo eso o por o por lo vamos a empezar ahi primero ahorita que nada esta el agua tranquila y pues bueno aqui anda el camaradilla tambien entonces vamos a darle a ver aqui como que profundidad ahi te susto pon las bolsillas ahi en andalien aqui oscuro adhi Ok Esteban voltios bueno racita vamos a empezar a pescar ya dijimos que nos gusta de aquel lado entonces vamos para aquel lado va a caer una buena peinada están comiendo arriba cuando se vayan a mover avisa fíjate de ahí voy a sacar una están ahí unas piedras hay unas piedras que me gustan a mi no se alcanzó a aganchar bien mira eso es lo que digo que serán una escuela de sardinas si güey quería ver si eran sardinas a ver si se espantaban aquí tengo el huaqui pero ahorita lo tiro todavía no que huele esta buena no ay esta bien buena eh calmado calmado deja que se pelee con la bala deja que se pelee con la bala esta muy buena wey eh te ayudo con strolling esta bien buena wey bien buena wey bien bien buena wey bien bien buena wey a ver a ver no me muero es como no cuanto no me la cara a este 1,275 1,275 muy buena wey 2 dientes wey 1,275 de mi buen amigo John Wey y se va una chiquita muy buena carnal bien tranquila buena carnal, buena buena mira el anzuelo me enderezó todo de buena que te lo quité, te estás temblando está no? y es que pensé que estaba más grande, saltó el que vamos a hacer nosotros es que tu **** te lo cupe la we y se te hice el culo aucun de tu plástico a lo mejor buena, buena carnal dale mi ilíos pícale pícale hay que tener la palma buena, buena ¿Son chinos? ¿Chinos? Sí ¿En Aliexpress? Que dan el gatazo, aparecen acá esos de los caras Están en pasado de Aliexpress Fíjate, esos son de Jung Uno, dos, tres, cuatro Sonido Tenés . . . ¡Ah! ¡Ah! si vamos a ver todo bien? estaba de vuelta? no, estas bien parece medio el madrazo en la cara ten cuidado cuando quítame la voltea hay que tener cuidado rosa me pegó aqui en la cara pero por la gorra mira pude haber sido un accidente muy bueno espérate si, si, si si, si, si John White la anda rompiendo es que el patrón es asi mario paletón allá mira bien pegado ahora vamos a hacer el video de John White mira paletón paletoso mira a ver bien comida 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 Mira No, estaba aquí Tinga, su madre Viste Chinetas Ùsme patrón Sí Chinetas Ùsme Así es Lo esta jalando viste Es el mismo patrón sujo a los nudos Por eso es los enzuelos A rato te paso lo de este Empieza a hacer negocio uno del wey A la verga esta bien bueno eh Creo creo Si ya se solto wey No mames No mira lo traigo O no creo que no No se lo trae No si esta bueno Si Y se solto wey Que pedo wey No mames Esa era Otra vez John wey Calmate 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 John wey anda pegando con tu voz Bueno John wey Con esa era la que blanqueo Con el mismo mira Quieres ver cuanto pesa Esta como unos 800 Vamos a verla Si Buena buena A ver Son 10 gramos mas Se va Se va Casi se muere Adios Se va Se va Se va Se va Se va Se va Bueno Rosita Es todo por el día de hoy Y pues Aquí el campeón fue John White No mas por hoy No 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 No